Hey, les voy a revelar un secreto que su maestro de matemática no quieren que sepan Vaya, si ustedes tienen un triángulo rectángulo y le dan el valor de la hipotenusa el valor del ángulo A y le piden que calculen el valor de los catetos claro, su maestro se lo va a pedir por funciones trigonométricas pero yo les voy a enseñar una forma diferente y alterna como pueden obtener dichos valores de una forma muy eficiente y para ello vamos a utilizar la calculadora usando unas teclas especiales así que tomen nota vamos a comenzar con el lado B o el cateto adyacente vaya, la función es la función que dice aquí REC como pueden ver en amarillito, vamos a activarla presionando SHIFT SHIFT y dicha tecla y aquí aparece ya REC y lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar el valor de la hipotenusa en este caso es 26, entonces 26 luego vamos a separar por esta comita, miren, coma y luego agregamos el valor que tenemos acá del ángulo lo que serían 37 grados y cerramos el paréntesis con esto basta, le damos igual y este valor que hemos obtenido es el valor del lado B entonces acá hablamos de 20.76 centímetros y ya tenemos el primer valor ahora vamos con el lado A para ello, sin hacer nada más acá vamos a hacer lo siguiente vean, presionamos esta tecla RCL la presionan y luego presionan la tecla tangente solamente eso y cuando la presionan les aparece otro valor que representa el valor del lado A entonces en este caso es 15.65 aproximado que serían también centímetros y aquí están los dos valores si ustedes lo quieren hacer o comprobar con las funciones trigonométricas pues háganlo no hay ningún problema pero van a ver que van a llegar a estos valores ¡Gracias!